Absolutamente clara, queremos que este espacio de diálogo sea el ambiente propicio para poder debatir el proyecto de ley. Nosotros queremos llegar a un consenso y vamos a seguir trabajando. Que ya el hecho de sentarnos en la mesa técnica es un avance muy grande. Eso lo habíamos destacado y precisamente el propio sector de salud lo había destacado, porque el estar protestando en las calles, el estar haciendo movilizaciones o algún tipo de bloqueos, no le perjudica al gobierno, no le perjudica a la asamblea, perjudica a la población nacional. Y de hecho en el caso del sector salud, quienes se perjudican son los bolivianos, bolivianas que quieren y necesitan acceder al tema de salud. Por esas razones que nosotros continuamos trabajando en la mesa técnica, escuchándolos, todos los argumentos, posiciones que tienen en lo que se relaciona a la parte técnica y a la parte jurídica.